Habrá debate vicepresidencial. Kamala Harris rechaza invitación de Fox News. Atención. Es posible que la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, evite un enfrentamiento directo con el candidato republicano. La reciente negativa de Harris a participar en un debate organizado por Fox News ha dejado a muchos preguntándose sobre las implicaciones de esta decisión y las verdaderas razones detrás de ella. Interés. En años electorales, es tradición que los candidatos a la vicepresidencia se enfrenten en un debate para presentar sus ideas y defender sus propuestas. En 2020, Kamala Harris debatió con Mike Pence en un evento que atrajo la atención de millones de espectadores. Sin embargo, cuatro años después, Harris ha rechazado la propuesta de Fox News para un debate vicepresidencial, lo que ha generado controversia y especulaciones. Fox News, una de las cadenas de noticias más influyentes del país, se acercó tanto a la campana de Biden como a la de Trump con una propuesta casi finalizada. La logística del evento estaba prácticamente lista, con moderadores seleccionados, una sede en Virginia y fechas tentativas para el 23 de julio y el 13 de agosto. Brett Bayer y Martha McCallum estaban listos para moderar el debate que se esperaba fuera uno de los puntos culminantes del ciclo electoral. En una carta enviada a ambas campanas, Fox News destacó su experiencia y capacidad para organizar debates de alta calidad, mencionando que, a pesar de no haber tenido debates demócratas en 2016 y 2020, lograron reuniones públicas con figuras prominentes del partido como Hillary Clinton, Bernie Sanders, Peter Buttigieg, Julian Castro, Amy Klobuchar y Kirsten Gillibrand. Deseo. Donald Trump fue el primero en aceptar la propuesta de Fox News haciendo un anuncio en su plataforma Truth Social en nombre de su futuro vicepresidente, cuya identidad aún no ha revelado. Trump expresó su entusiasmo por el debate y llamó a Kamala Harris a aceptar la invitación, remarcando la importancia de presentar sus ideas y contrastar las visiones de ambos partidos. En nombre del futuro vicepresidente de los Estados Unidos, a quien aún no y elegido por la presente aceptamos el debate vicepresidencial de Fox con la esperanza de que se realice en la Universidad Estatal de Virginia, el primer colegio históricamente negro en albergar un debate público Trump. Instó a la vicepresidenta Kamala Harris a que acepte esto. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Por otro lado, la campaña de Biden ha mostrado una preferencia por CBS News para organizar el debate vicepresidencial. Aunque aún no hay una fecha definida, se espera que el evento tenga lugar en el estudio de CBS News durante el verano, posiblemente el 23 de julio o el 13 de agosto. Esta decisión también ha generado debate, ya que ambas campanas han declinado la propuesta de la Comisión de Debates Presidenciales, una organización con más de 30 años de experiencia en la organización de estos eventos. El equipo de Biden ha descrito los debates de la Comisión como espectáculos ruidosos que ocurren demasiado tarde en el proceso para dar cabida a la votación anticipada. Esta crítica sugiere que la campaña de Biden busca un entorno más controlado y favorable para su candidata, evitando el formato tradicional de la Comisión, la acción. La negativa de Kamala Harris a debatir en Fox News ha suscitado varias reacciones. Los partidarios republicanos ven en esta decisión nacional de debilidad una falta de confianza en sus capacidades para defender su puesto. Mientras tanto, los seguidores demócratas argumentan que Fox News podría no proporcionar un entorno imparcial y que CBS News es una opción más neutral. Este debate sobre el debate mismo subraya la importancia de los medios de comunicación y las plataformas elegidas para estos eventos. En un clima político tan polarizado, cada decisión y cada movimiento son analizados minuciosamente y pueden influir en la percepción pública y en el resultado de las elecciones. La audiencia espera con ansias ver cómo se desarrollará esta situación. Será posible que la presión pública y política lleve a Kamala Harris a reconsiderar su decisión. ¿Podría haber un cambio en las negociaciones que permita un debate entre los candidatos a la vicepresidencia en un formato aceptable para ambas partes? Los debates vicepresidenciales son una oportunidad crucial para que los candidatos presenten sus propuestas y respondan a las preguntas difíciles de los votantes. La transparencia y la disposición a participar en estos eventos son aspectos fundamentales de una campaña política sólida y creíble. Si te gustó esta noticia y quieres seguir informado con contenido similar, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones en español. Tu apoyo es fundamental para que sigamos brindando noticias de calidad. Gracias por estar con nosotros.